Música Hace mucho tiempo vi un video en YouTube de un chico hablando sobre los sueños lúcidos que son cómo se hacen y su propia realidad con el mismo perdón, y su propia experiencia con el mismo Para que sepan lo que es, un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza por un soñante que tiene la capacidad de estar consciente que está soñando teniendo el poder de controlar su sueño a su mismo antojo En palabras más sencillas, es que vos estás dentro de un sueño y te das cuenta, sos consciente que estás soñando pudiendo alterar el desarrollo del mismo sueño con tu imaginación y pudiendo hacer lo que vos quieras Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo un sueño lúcido ¿Alguna vez tuvieron un sueño lúcido? Es muy loco, ¿no? Para los que tuvieron Bueno, yo recuerdo muy bien que al ver ese video, al ver esa cosa me quedé muy, muy, muy impresionado con semejante cosa porque, a ver, seamos sinceros ¿A quién no le gustaría poder hacer lo que más quisieran o hacer algo imposible en la realidad en un sueño? Yo tenía pensado hablar sobre esto en mi charla TED Pero, pero ocurrió un problema Para no entrar en muchos detalles, yo no pude lograr el sueño lúcido Se podría decir que lo alcancé a implementar un 50% pero que al fin y al cabo no me funcionó Y la verdad es que a mí no me apetecía hablar sobre algo que ni yo mismo puedo confirmar Siento que no tiene sentido Entonces lo que hice fue indagar un poco más en este mismo tema para tener algo de qué hablar en la charla Posteriormente, obtuve de qué hablar Siendo la misma un poco más profunda y diferente pero que al fin y al cabo terminó estando todo conectado Más allá de que nosotros usemos este tipo de sueño llamado sueño lúcido como un medio de entretenimiento para nosotros mismos Yo pienso que en realidad hay una razón más profunda y oculta, por decirlo de alguna manera, de por qué usamos el mismo Y yo pienso que es porque nuestra vida no nos gusta Y la vida en sí, en muchos casos, suele ser una mierda La cruda realidad en muchas ocasiones nos hace querer dejar de existir por un segundo O al menos librarte o imaginarte de que ya no tienes responsabilidades ni problemas por al menos un solo instante Todos, en algún momento, hemos querido cambiar nuestra realidad O no necesariamente tiene que ser referido a nuestra vida personal Puede ser en relación a algo que ocurre en el mundo o algo de la actualidad Por ejemplo, la situación actual en Venezuela O los recientes atentados que ocurrieron en España Vos mismo al ver eso te empezás a preguntar ¿Por qué pasa esto? O te empezás a decir Esto es horrible Esto no puede estar pasando Y ahí empezás a desear a que esa misma cosa no pase Nosotros buscamos cambiar la realidad Además, por culpa de este problema El que muchas personas no pueden cambiar su realidad Y mucho menos poder afrontarla Terminan yendo a caminos como el de las drogas o el alcohol Con el objetivo de querer escaparse de esa misma realidad Pero entonces ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestra realidad Que en muchas ocasiones no nos agrada? Bueno, la respuesta en realidad es mucho más sencilla de lo que parece Y se resume en una sola palabra Actitud La actitud es la base de todo para poder sobresalir Y cambiar aquellas cosas que no nos gustan en nuestra vida Es mucho más sencillo de lo que parece Por ejemplo ¿Vos estás pasando un mal momento en tu vida? Actitud para sobrellevar ese mal momento ¿Estás jugando un partido de fútbol o del deporte que sea Y sentís que te estás quedando sin energía O ya no te amas el cuerpo? Actitud para sacar esa energía que necesitas ¿Abrís la heladera a las 2 de la mañana y ves que no hay comida? Bueno, actitud para sobrellevar ese horrible momento de hambre Si nosotros no tenemos la actitud necesaria para poder enfrentar la vida No hay forma alguna de que podamos cambiar la misma Y por lo tanto nuestra realidad En resumen Para hacer esto más sencillo Hay dos caminos el cual elegir El primero es el fácil El holgazán Y el perdedor El cual vos tirás la toalla Y te quedás con tu vida de disgusto Y luego está el segundo camino El de persistencia El batallador Y de mucha Mucha actitud El cual se basa en cambiar Tu realidad Y aquellas cosas que a vos te molestan Y vos ¿Cuál camino elegís? Muchas gracias